Hola, bendiciones. Yo soy Enes Rodríguez de Global Internacional desde República Dominicana y hoy quiero compartir contigo el versículo del día. Se encuentra en Filipeses capítulo 2, versículo 5, que dice, tengan ustedes la misma actitud que tuvo Cristo. Y este versículo es bastante simple, pero a la misma vez es bastante profundo. Si miramos los versículos que le siguen, vamos a ver cuál fue la actitud de Jesús, pero yo creo que lo puedo resumir en una sola palabra, al decirles que era obediencia. La palabra nos enseña que Jesús tenía todo, lo poseía todo, gloria, autoridad, majestad, poder, pero nada de eso era importante para él. Para él era importante obedecer a Dios hasta entregarse a sí mismo por toda la humanidad. Pero cuán difícil se nos hace a nosotros muchas veces obedecer a Dios en todo. Qué difícil se nos hace soltar nuestro ego, nuestros deseos, nuestra voluntad y someter todo lo que somos y todo lo que queremos ser a la voluntad de Dios. Pero este versículo nos hace un llamado a ti y a mí como hijos de Dios a que tengamos la misma actitud que tuvo Jesús y es obedecer a Dios en todo en cuanto nosotros hagamos. Así que yo te hago la invitación hoy a que tomes unos minutos de tu día y le pidas a Dios que te ayude a hacer su voluntad y obedecerlo a Dios en todo. Porque cuando obedecemos a Dios en todo, todo nos saldrá bien. Dios te bendiga. Amén. 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 Amén.